La empresaria Melissa Klug se encuentra en Estados Unidos junto a su última bebé y sus cuatro hijos mayores. Sin embargo, uno de los grandes ausentes es el futbolista Jesús Barco, por lo que se empezó a especular que estarían atravesando una crisis. Ante las especulaciones, el deportista decidió romper su silencio y contar en sus redes sociales la razón por la que se encuentra lejos de su familia. ¿Por qué Jesús Barco se encuentra lejos de Melissa Klug y su hija? El jugador del Sport Boys reveló en su cuenta de Instagram que se encuentra lejos de su futura esposa y primera bebé, debido a que tuvo que regresar a Perú para solucionar algunos pendientes de su trabajo. ¿Estás con tu bebé? Le preguntó a uno de sus seguidores al deportista. Él sin dudarlo respondió, no, tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo. Además, se animó a contar que su bebé y Melissa no vivirán para siempre en el país del tío Sam, sino que solo están ahí por un tiempo determinado. Recordemos que la Blanca de Chucuito se encuentra en el extranjero junto a sus cuatro hijos mayores, sin contar a Samara Lobatón, debido a que planean celebrar las fiestas decembrinas al mismo estilo de los estadounidenses. ¡Suscríbete!